Era como una carpeta investigativa de Drácula, es muy bueno, que se llamaba Libro Amarillo, porque era amarillo con letras rojas, esa era la forma en la que se presentaba Drácula. Si ustedes alguna vez ven una edición de Drácula en amarillo, como tapa amarilla con letras rojas, es como la original, entonces esas aprovechen de comprarlas si lo quieren. Son cartas, claro, amarillos por Drácula, les vamos a chupar toda la sangre. Y si no...